Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en vivo. Esperemos que la transmisión sea de a su agrado y que se vea bonita. Hay poca señal, pero intentaremos compartirle a los familiares que no pueden estar presentes el día de hoy esta fiesta. Vamos a comenzar. Ya en unos minutos está la música a punto, a punto, a punto de comenzar. Sean bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! 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 qué bonito que a la fotógrafa le ofrezcan de comer porque a veces ni les ofrecen nada que porque vienen a trabajar no a mí la verdad primerito que nada me dijeron primero como maguera ya después lo demás ya comimos gracias a dios todo muy rico ahora ya llegó la luz ya 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 llegó ya tenemos señal tenemos luz tenemos todo saludos ahora para mi gente del valle y mi rancho de la ciénega grande saludos víctor romero a toda la rosa de ciénega grande un saludito claro que sí y encantada de que me pongan saluditos así es más más fácil para mí el envío porque puedo leer los saluditos y platicar con el público que está viendo el canal gracias el 12 un fuerte abrazo mi hermosa ángeles por eso gracias sí Que le pongan la de provoca Me al cabo no le gusta Chiquilín Carranza, saludos güera Es todo mi Chiquilín Carranza Gracias por ser fan Número uno de la güera de Trojes, muy agradecida Saludos güera, Felipe González Ramírez Saludos a toda la familia Ramírez Gracias por estar en el envío Saludos güera desde Denver, Colorado ¿Desde dónde están? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? ¿Se ve clarito? ¿Se ve borroso? ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? Ustedes son los que me guían Los que me dicen si le sigo O le paro Hace ratito me decían que no se escuchaba Para él en vivo Pero faltaba nada más Pues el micrófono Saludos desde Tennessee Güera Los sonidos 2, 1, 2, 3 y 2, 2 Ánimo, André, André 2, 2 y 2, 2, 2, 2, 3 y 2, 2 Un saludo güera La canción del gallero Ahí se la pedimos ahorita con todo gusto José Pacheco Ahí se la pedimos Ánimo, 2, 2, 3 y 2, 2, 2, 2 Ánimo, pues allá Ahí estamos, ahí estamos Sí, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ándale Pues, pues, bueno Bueno, 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 bueno Saludos para todos ustedes Sí, 2, 3, ahí Sí, 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 bueno Ah, va uno Sí, 2, 3 Audio Dos, trescientos Sí, dos Tema Lovato Dice saluditos Muy clarito Desde Sacramento Es todo Nací Saludos a todos ustedes Gracias Mucho respeto ahí para la morena En esta canción La canción de amor El día está llena En que vengo hasta la madre Seguimos todos con gusto Y en la fe Seguimos a la madre El día en que no existe Nacieron todas las flores Y en la plaza de los ritmos Tamparon a mis señores Y en la plaza de los ritmos Y en la plaza de los ritmos Y en la plaza de los ritmos Voy a dar la luz de los cielos Voy a hacer de una señora En la cabeza de los cielos En los estrellos del cielo Voy a dar la luz de los cielos Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo de tres flores Este tiempo irá con el mar Hoy porque cumpliste años ¡Venidos a la canta! ¡Bravo! ¡Muy buenos aplausos! Envención para la Morena Con todo respeto Ahora pues muchachos Muy buenas tardes por aquí Tengan dos ustedes Este por ahí tenemos indicaciones El honor del pajarillo Con mucho gusto Vamos con la siguiente Para todos ustedes Amigos La escandalosa venta del mar del merito Lobanto, Alparaiso, Zacateca Sepan la huele del trofies Un solito en el que se alegra ¡Gracias! Por aquí presentes todo ¡Gracias! Bueno pues muchachos Andale pues ahí para toda la gente Que nos acompaña a Pará Desde Monterrey Y la gente para aquí Y la gente de Valparaíso Y la gente de aquí Lobanto, saludos ahí para Para toda la gente que nos acompaña A la gente que nos acompaña A la gente que viene para allá Se llama a la carta abierta compadre Y yo vine para ahí también La oferta para el compa Alejandro Ahí para todos ustedes Y esto suena que aparece Se llama a la carta abierta Yo vine para allá Lo que sé Andale pues ánimo Por eso Y vamos avanzando Con la música Y con los temas allá ¡Adiós! ¡Gene! Voy a mandarte un papel Escrito con detrás ¡Y ahora! ¡Hijo de la fregada! Voy a mandarte un papel Es... Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo hables medio borrado Es... El pobre me despreciaste ¡Wah! En ti no vengo nada En el ronco... El duro más el duro El amor eterno te daba Pero el recuerdo que me ibas Y... Si no lo vengo a nada Hola, saludos, buenas tardes, mi güera, Eli Mare. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. No, ya no le voy a mandar ni una carta. ¡Gracias! 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 ¡Que se muestran los carros de la tierra! ¡Que se muestran los carros de la tierra! ¡Gardosos corredores que a veces no se dan! ¡Que se muestran los carros de la tierra! No hay nacimiento que se vuelve a vibrar Las rocas, las frecidas Las tablas, cada rodilla, cada vez se aportan Las tablas, las cor Spirito, las warnes Las destinos son las brechas Las destinos son las brechas Las destinos son los peones Las будут nadir A este ranchero Que viene a la ciudad Que valores hay muñeoos Que ella si la quise un poco Que ella no me supo hablar Que ella no me supo hablar Que haya muñeoos Agents de los barrios En Los Ángeles En Chicago Las Vegas En Wisconsin En los países Saludos a todos Saludos para todos ellos 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 Saludos para todos Saludos para todos ellos 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 Lo que existe es que es un caray, yo no sé siquiera Es uno de los apasionados, de mi cultura, con pura pincelada Nunca te amé lo escondó, siempre dice que no gusta la cabeza Pero hoy día, señor, es que sea la mejor que yo le caré todo Nunca se haré otros detalles, tienen todos los pasos que son muy caros Los bebés fallan en el riesgo, pero valientes con río y maros También le gustan los bailes, son sus juguetes, que tiene varios ¡Este es mi grande! ¡Dígale! ¡Tiene el bar! Muchos felicidades a la Morena, Lorena Villagrana, saludos Y moro desde Pehuanes, para estos cuatro días Treinta cartas, por favor, con esta fiesta Mi familia querida, no diste nada, cuando yo brinco Trae un dolor en el alemán, porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal, y que me confesó el señor del corrido Le pedimos que su hermano, se puede escuchar el santo que es temido Siempre lo está recordando, y más cuando escucha este morido Saludos desde Nevada, Susi Montes, saludos Muchas bendiciones para mi compadre, para mi comadre La queremos mucho, feliz cumpleaños, Soñita Hernández Ahí le hago saber su saludo, claro que sí Estamos fantasinando, el gallero por ahí con los amigos de los más aferrados También por ahí colaboración de los más aferrados Por ahí de las temitas, de las temitas que vienen en grabación Las cabalosas van de relajo, André, el tema del gallero ¡La cabrona! André, pues, seguimos avanzando con la música y con los temas Vamos a seguir adelante, André, pues Vemos sección Estamos viendo, estamos viendo André, pues, compadre, para cambiar el ritmo, por ahí un poquito Se llama la cabrona y esto suena por dos series a seguir bailando ¡Ven a seis cabrones! 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 Música 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 gracias 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 gracias